A ver, a ver, a ver, a ver, calmados ya, calmados, que nosotros no somos boxeadores, nosotros somos baterías y la casa no me la van a coger a plomo, pues, calmados, calmados. ¿Sabes qué? Carichimba te va a joder. Ah, sí, eso es lo que ha estado haciendo, o sea, que no me extraña. Ya, ya, ya. Lo que querés, pojo, ¿qué? Ey, ya, en la maricada, tío. Ey, da la maricada, pues, ya, ándate de mi casa. Ándate. Lo que querás, cuando querás. ¿Cómo te traes de las enaguas de este bobo, huevón? Este man lo que es, es un fariseo, viejo man. ¿Usted qué hace con ese man, parce? A quien vos en algún momento de la berra cabida tienes que entender y aceptar que estás equivocado, ya. Este man no es ningún sapo ni te embaló en México. No me embaló en México, huevón. Puedes decir eso mil veces, pero no me lo vas a acar de la cabeza. Eje man, ese man es un sapo. Bueno, si es un problema, vos verás si me crees o no, vos verás. Pero, hermano, te tienes que arreglar con el man porque esto fue una pelea culo a la próxima vez. Entonces, ¿qué? Hay dos formas de solucionar esto.